Este era, aun la nave de Lodopido no ha partido No condenemos al naufragio a lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Este era, aun me quedan en mis manos primaveras Para colomarte de caricias todas nuevas Te moriría en mis manos si te fueras Este era un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aun me quedan alegorías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admiro que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tu no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más 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 Gracias por ver el video.